Un largo proceso judicial contra la expresidenta y actual vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, terminó con el veredicto dado por un tribunal federal. La segunda mandataria es señalada dentro de la denominada causa vialidad, por la adjudicación de medio centenar de obras públicas al empresario Lázaro Báez durante su gobierno y el de su esposo, el fallecido Néstor Kirchner, en la provincia de Santa Cruz. No habíamos tenido hasta aquí condenas. Esta pudiera ser la primer condena firme de un tribunal en contra de Cristina Kirchner por causas de corrupción. Para el politólogo Lucas Romero, la sentencia no cambia de manera sustancial la imagen pública de rechazo mayoritario a Fernández. Ratificaría esta dificultad que se está viendo respecto de la capacidad que tenga Cristina Kirchner de construir una mayoría electoralmente ganadora. Uno de los principales protagonistas del caso fue el fiscal Diego Luciani, quien durante su alegato en el proceso judicial ratificó que hubo una matriz de corrupción y eso produjo un perjuicio al Estado argentino. Instalaron y mantuvieron en el seno de la Administración Nacional y Provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias. Hace menos de una semana, en sus últimas palabras sobre la causa vialidad, la vicepresidenta aseveró que se produjeron 20 mentiras en el juicio, entre las que constan que ella dio la orden para que se adjudiquen las obras viales al empresario y que en las licitaciones ganadas por él hubo sobreprecios. Porque fueron tres años en los cuales nada de lo que dijeron pudieron probarlo. La sentencia, que no es de última instancia, marca un nuevo hito en la vida política argentina, afectada también por una severa crisis económica. Néstor Aguilera, Voz de América.